Hola, buenos días. Yo quiero preguntarles cómo les pareció la experiencia en la finca del café. Bueno, buenos días. Ha sido magnífico. Es algo que uno nunca se imagina que en la misma ciudad de origen haya en estos sitios. Y ha sido genial. ¿Y qué dice nuestro recolector? Yo te acuerdo con la compañera. Es un lugar muy cercano, está muy adecuado. Las instalaciones son estupendas. El recorrido es magnífico. Y lo mejor es recordar experiencias, vivir toda esa cultura cafetera. Bueno, muchas gracias.